Bueno, ocurrió un hecho vandálico acá en la Plaza de la Paz. El domingo a la mañana nos informó un vecino de que habían vandalizado el monumento del Día al Niño por Nacer, algo que nos costó hacer mucho. Y no solamente eso, sino que nos dejaron un mensaje en el cartel de la Plaza de la Paz, acusándonos de pedófilos. Y lo peor de todo es que el domingo por la mañana recibo un llamado por un privado amenazándome de muerte, diciéndome de dónde vivía, que sabían mis movimientos, de la gente que está trabajando con nosotros en la red de merenderos. ¿Han tenido hechos similares anteriormente aquí? Anteriormente no, nunca. Sí se han roto focos, luminarias, como ahora pasó también en la entrada en la curva del Surubik, que han vandalizado el cartel de entrada al barrio y se han roto luminarias. Y en particular, bueno, yo en lo personal sí he tenido varias amenazas, me han hackeado las cuentas de personales de Facebook, las redes sociales, hay distintos tipos de amenazas, todo por pensar distinto. Y eso es la verdad lo que nos está preocupando últimamente en cuanto a esta situación. Acá en mi mano tengo la placa, que está manchada, pero lo peor de todo es la amenaza, que nosotros no queríamos en realidad hacer el tipo de denuncia, porque se va a abrir una puerta mucho más grande, que no sabemos con qué va a terminar. Pero bueno, la verdad que queremos que alguien tome cartas en el asunto, que se pueda iluminar la plaza nuevamente, que las autoridades puedan actuar. No queremos acusar a nadie, porque en realidad tenemos vistos ciertos grupos que han dicho, los han señalado, pero no tenemos las pruebas suficientes como para vos decir, sí, presentamos la denuncia en contra de esa gente. ¿Hay un destacamento aquí, bien enfrente de la plaza? Sí, bueno, ellos funcionan, están patrullando, pero faltan móviles policiales. La verdad que falta presencia policial, es lo que estamos reclamando. Hicimos una nota en el mes de enero a las autoridades provinciales para que puedan poder poner más presencia policial, pero todavía no tuvimos respuestas.